Muy buenas, gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal. Tenemos noticias impactantes sobre Venezuela de último minuto. Apure se vuelca a derrocar a Nicolás Maduro. Maduro va a ser derrocado desde Apure. A eso se enfrenta el régimen en los próximos días. Desde Colombia se ha reiterado que la dictadura de Nicolás Maduro representa un peligro para la región por sus vínculos con estos grupos rebeldes y por supuesto por todos los negocios ilícitos. Y es que ellos están peleándose estas rutas de los negocios ilícitos. Y hablamos de un negocio millonario. Lo que está pasando en Apure no es un conflicto entre Venezuela y Colombia. Así lo quiere hacer creer el régimen de Nicolás Maduro para poder obtener un poco de ayuda de la FAM apelando a la soberanía. Pero este es un conflicto entre los grupos rebeldes protegidos por Nicolás Maduro y por los otros grupos. Pero ahora todo esto le viene encima a Nicolás Maduro. De allí es el epicentro, la punta del iceberg que va a llegar hasta el Palacio de Miraflores para quitarle el poder a Nicolás Maduro. Y es que ahora el gran problema que tiene Nicolás Maduro es que los países ya están requiriendo la utilización de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una intervención de parte de los países democráticos del mundo. Esto significa que lo que está sucediendo en Apure será lo que finalmente va a derrocar al régimen de Nicolás Maduro y no va a ser de una forma directa. Sino que el régimen de Nicolás Maduro al no poder controlar la situación que está sucediendo sin importar que haya grupos financiados por la CIA o no esto es un suficiente escándalo para que la ONU tenga que actuar en contra del régimen de Maduro. Recordemos que no hay que hacer ninguna resolución pues ya está activada. Es la resolución 1373. ¿Y qué es lo que dice? Dice que de manera legal internacional los países deben ir a rescatar al pueblo en este caso al pueblo venezolano porque se está violando una ley. ¿Cuál es la ley que viola el régimen de Nicolás Maduro? Es el de permitir y proteger a los grupos rebeldes que esparcen el temor en las áreas en vez de ayudar al pueblo venezolano. Hay más de 5.000 desplazados se cree que van por 7.000 por eso Padrino López y Jorge Arriaza le dicen al mundo y le dicen a la ONU que no son 7.000 sino que son 3.500 todo eso es para tratar de bajar la intensidad porque esto da a pie para que se activen entonces estas fuerzas de los países en la ONU y eso lo sabe muy bien Nicolás Maduro por eso hace propaganda sobre lo que está o no sucediendo en Apure pero es que el desplazamiento de tantos miles de venezolanos es una evidencia que entra por la violación a las leyes internacionales eso tiene que ver con los derechos humanos y Nicolás Maduro simplemente no se ha dado cuenta pero Apure se vuelca contra él un mensaje de los grupos disidentes incluso han advertido a Maduro que ni siquiera se han metido con la FAM hasta ahora o sea quieren dejar dicho y por entender de que en realidad ellos solamente están controlando el área pero quienes están haciendo el verdadero daño a la población es el mismo régimen de Nicolás Maduro a través de la FAES a través de la FAM a través de los grupos que están en contra de estos nuevos grupos que se quieren tomar el negocio de Nicolás Maduro y es que eso es lo que ellos quieren controlar el área y seguir con los negocios ilícitos de Nicolás Maduro pero si siguen enviando a los de la FAM ellos han dicho que van a tener que responder básicamente le han dado una advertencia a Nicolás Maduro recordemos que están peleándose un territorio en donde los negocios son de miles de millones de dólares Nicolás Maduro pretende ocultar su complicidad con grupos que se dedican a la venta ilícita y que por años han tenido un refugio y una protección en Venezuela de parte de Nicolás Maduro bueno eso se acabó desde Apure están dando una demostración de que los grupos que tenía antes Nicolás Maduro y todos los negocios que tenían allí han terminado por supuesto que Maduro y sus socios no van a soltar esto sin antes pelear eso es lo que están tratando de hacer pero aquí hay dos asuntos que hay que tocar uno es que Nicolás Maduro se mantenga en el poder y dos es que le roben el negocio ilícito a los grupos de Nicolás Maduro a Maduro y a los altos funcionarios de los altos mandos de la FAM Estados Unidos lo que quiere por supuesto a través de la ayuda de Colombia y todas las alianzas y la inteligencia lo que quieren simplemente es que Nicolás Maduro no tenga de donde más recibir dinero él no poder recibir dinero no va a poder cumplirle a estos grupos entonces estos grupos también se van a enfadar con Nicolás Maduro y Nicolás Maduro va a perder el apoyo entonces si la FAM no está apoyando a Nicolás Maduro aunque no haya nadie tampoco liderando a la FAM para ir en contra del régimen en este momento sería cuestión de tiempo sería cuestión de tiempo de que estos mismos grupos traicionen a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro caiga de hecho una cosa está junto a la otra vinculada que estos grupos se mantengan allí con el negocio que le dan a Nicolás Maduro también y que Nicolás Maduro se mantenga en el poder recordemos que no es un gobierno sino es un grupo criminal es por ello que al final todo esto se trata de una especie de los contras Estados Unidos la CIA y Colombia están ayudando a estos contras a estos que están en contra del régimen de Maduro por ahora lo hacen porque les conviene no hay manera de probarlo aún porque estos grupos parecen actuar solo pero muchos analistas en crisis han dicho que son financiados por los Estados Unidos y es que es el conflicto armado entre grupos y el ejército venezolano que no viene dado por la seguridad e integridad territorial de Venezuela o sea ellos no están allá para la soberanía ellos no están el afán no está allá para defender territorio no están para mantener las pistas que utilizan para los negocios ilícitos y para defender toda la operación que mantienen allí de hecho hasta inventan ahora que han podido atrapar hasta algunos grupos vinculados hasta de México porque saben que de ellos si hay bastante vinculación pero es con el régimen de Nicolás Maduro y estos criminales de México y esto ya fue dicho en noticias anteriores y hasta en eso tiene que mentir el régimen de Nicolás Maduro lo tiene que decir Jorge Arriaza a la ONU para que crean que ellos están en la defensa pero ya Bachelet se ha pronunciado y están sumamente preocupados por lo que está sucediendo estamos hablando de que se tratan de grupos que por años han tenido refugio en Venezuela pero hasta ahora es que se ha dado a través de todo lo que ha sucedido en Apure es que se ha dado la evidencia de esto los venezolanos son los que sufren las consecuencias del accionar de esta minoría criminal no solo por estar entre el fuego cruzado sino porque son víctimas de saqueos son víctimas de maltratos de robos y todas estas son violaciones de los derechos humanos que se han cometido no por estos grupos rebeldes sino por aquellos grupos de la FAN que todavía Nicolás Maduro envió originalmente la ONU sabe que Nicolás Maduro está violando las leyes internacionales según la resolución 1317 de la ONU la cual fue mencionada incluso por la vicepresidenta de Colombia y se sabe que se está solicitando entonces una actuación mediante esa resolución Maduro no puede defender ni proteger a los grupos que esparcen el temor y esto ahora ha sido comprobado con creces con videos y con muchas denuncias que se han realizado los países estarían por alinearse para dar efecto a una ley internacional se requiere darle protección a casi 7 mil desplazados de Apure y de las otras poblaciones aledañas que también están siendo víctimas de la falta de acción de parte del régimen de Nicolás Maduro de la parte de la protección no están protegiendo a estos grupos han sido saqueados se sabe que han habido muchas bajas se han aprovechado estos sujetos de la FAES y de la y de la FAM todos aquellos que son parte de la mafia y que son aliados de los grupos de Márquez y que son y que están aliados por supuesto con Nicolás Maduro de hecho hasta ahora los disidentes los que están en contra de Nicolás Maduro dijeron que no querían ni siquiera atacar a la FAM a pesar de que estos ya lo habían atacado porque lo que ellos quieren es que se sepa la verdad de lo que sucede dentro de sus ideas estos grupos que están en contra de Nicolás Maduro ellos quieren seguir con estas acciones criminales pero de alguna manera lo quieren hacer con paz y que por eso están combatiendo a estos y por eso es que han dicho incluso de que si es necesario se van a alzar junto al pueblo de Venezuela para sacar al usurpador de Nicolás Maduro lo que pasa es que ellos son una mafia que están combatiendo con otra mafia que es Nicolás Maduro y si ellos dicen que el pueblo debe salir y que ellos lo van a ayudar para que haya la democracia a pesar de que suena algo muy irónico eso es lo que haría este tipo de grupo y de esa manera se estarían ganando un poco quizás el apoyo de Estados Unidos el apoyo de Colombia e incluso el apoyo del pueblo porque al parecer ellos han señalado que no son los que han cometido ninguno de estas violaciones de derechos humanos a la población de Apure pero lo que no se sabe realmente los malos y pareciera que los malos podrían ser mejor que los peores y podrían incluso tener el apoyo de Estados Unidos y Colombia pero en este juego todo se vale Maduro enfrenta su propia medicina la ONU tiene que actuar lo más pronto posible y existen reales posibilidades de intervención ya sean unilaterales o bilaterales por parte de Estados Unidos o de Colombia cada uno apoyado por el otro para convertirse en una operación multilateral si se incluyen a otros países como de la Unión Europea con quien Anthony Blinken secretario de Estado de los Estados Unidos ha realizado varios pasos por mandato de la administración de Joe Biden quien ha dicho que quiere que todos los países en lo que respecta a la situación de Venezuela jueguen en la misma dirección para democratizar el país básicamente para sacar a Nicolás Maduro una cosa la logran y esa produce que Nicolás Maduro y todas sus pandillas también caigan estaremos muy pendientes porque en las próximas horas se podrían dar más movimientos en otras zonas fronterizas de parte de estos grupos que podrían estar financiados por la CIA como una fórmula para desestabilizar a toda la fam y entonces así hacer caer a Nicolás Maduro díganos usted qué opina recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!